Iniciar esta mañana, del último día del año, con una misa que a todas luces es una misa fantástica, no solamente por la estructura, la estructura que le dio Mozart, la vamos a comentar en un minuto más, pero toda esta puesta en escena se debe a Herbert von Karajan, un hombre que habiendo nacido en 1908, un 5 de abril en Salzburgo, el mismo lugar que dos siglos antes prácticamente había nacido Mozart, decidió reunir a los mejores, en el mejor lugar posible de la tierra al menos, para interpretar esta misa. Esta misa de coronación, que hay toda una discusión histórica que la vamos a resolver al tiro, pero definitivamente, él hace todas las relativas en forma personal, frente al Papa Juan Pablo II, consigue que pueda ir con los integrantes más antiguos de la corte real, de la orquesta de la corte real, que había sido patrocinada por Maximiliano I, entonces es una orquesta de gran renombre a nivel mundial. Esta Viena Court Orchestra, que acompaña con su centenar de miembros, tanto de la orquesta como del coro, a la Basílica de San Pedro, a Herbert von Karajan, le dan un marco espectacular. Él estaba bastante delicado a salud, estamos hablando del 29 de junio de 1985. Ese día, aunque sea una anécdota, ese día había un calor sobrenatural en Roma. Generalmente la época de mayor calor en Roma es en agosto, y se denomina el ferragosto, el 14-15 de agosto, que es tan caluroso que nadie sale de sus casas prácticamente. Ese día de junio, fines de junio, hubo una semana de mucho calor, y le afectaba. Pero usted verá la interesa de Herbert von Karajan, que está con su familia, recibe la bendición papal al final. En ningún minuto, él deja de estar estoico, preciso, en toda la dirección de esta orquesta y coro. La misa que ha comenzado, y la vamos a implementar para que comience nuevamente desde el inicio para usted, en verdad siempre tuvo una gran discusión. Porque fue escrita para la Pascua de 1779 por Mozart. Mozart tenía un contrato con el arzobispo de Salzburgo. Había vuelto recién, había pedido casi perdón para que lo dejaran trabajar nuevamente en la corte. Sin embargo, produce esta misa, que era de fácil ocurrencia, ¿no? No creía que producir misas era una cosa tan rara. No, él produce esta misa, pero tenían ciertos cánones. La primera, no podían durar más allá de 45 minutos, porque la gente se distraía. Tenían que tener una cierta teatralidad, por el mismo efecto. Porque estas misas eran para congregar a la gente, era para tenerlas en un lugar abierto habitualmente. Y se dio una discusión, que a mí me encanta seguir estas discusiones por internet y por los foros de internet. Entonces, tengo, doña Luz María López va diciendo que esta misa era para conmemorar una suerte de coronación especial para la Virgen en 1779. Después, el crítico Juan Arthur Brennan dice lo mismo. Pero yo les tengo que contradecir, porque esto fue una misa encargada habitualmente para Mozart, que se interpretó, curiosamente, para la coronación de dos emperadores, para Leopoldo II en 1791 y para Franz II en 1792. Y quedó como la misa de coronación. Ahora, la pieza más linda es el Agnus Dei, pero sin lugar a dudas. Dentro de todo, resalta el Agnus Dei, Cordero de Dios. Sin embargo, la Condesa de Almaviva, en las bodas de Fígaro, en la ópera, interpreta la misma pieza. Porque el libretista de esa ópera le dice a Mozart, no, es demasiado linda esta pieza, como para desaprovecharlas, pongámoslas en boca de la Condesa de Almaviva. Entonces, de ahí hubo, usted sabe que en los operáticos hay unas discusiones brutales. Bueno, ya le he contado lo suficiente para que usted pueda despertar tranquilo y ahora poner atención y seguir una misa maravillosa con el Papa Juan Pablo II, grabada en 1985 en la Basílica de San Pedro, en Roma. Y la vista con que se inicia esto, desde la parte superior del baldaquino de Benigni, es espectacular. Felicidades porque va a disfrutar de esta gran misa de coronación de Mozart.